Son unos monstruos todos ustedes Y es que el wey cuando se levanta Como que te digo que se gira un poquito hacia la izquierda O como que Pues igual y ya nomas acercándolo un tanto así Ahora, ya me acuerdo también de cambiarme el pinche Los ajustes Ya me pongo zona Visión Al cero Si mira Dale Ya tenemos el set Ya Cuando quieras Vámonos Eh, ojo cuando yo quiera eh Uy, no me digas eso No me des No me des Y como quieras Uhhh Uhhh Siete Uno Unos Un equipo de mortero está a la espera Para limpiar el perímetro y que puedas pasar Prepárense para morir Allá en la estación Lo del metro Vamos a comenzar el primer bombardeo Mierda Hablando del metro Tendrás que abrirte camino agente Es nuestra única posibilidad Esos NPCs al principio A como joder A quien encontró Cagan 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 wey De pedo wey Y nomas Lo peor es que se mueven de una pinche forma wey Si Tranquilo Uy Se mueven Uy que es vivo Buena Ya que es muerto No hay Vale Vale No hay Me nascido el tipo de guardiais Sí lo tengo Pulsado Peeling No hay parte de un guardo No hay falta El guardo Sí, el drone entro ahí Sí, el drone está ¡Oy! Sistema reactivado Huella energética inusual detectada Me pongo el otro reta y me pongo el otro reta Parece que vienen de la terminal Entra ahí y ve si puedes encontrar la fuente Hola Me gusta la cola No se, 43, 44, sí 40 ya muero Maten ¡Mora! ¡Loto! ¡Marcado! ¡Marcado! ¡Va a caer! ¡Cayó! ¡Va a caer! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Marcado! ¡Marcado! ¡Vamos, Miguel! ¡Marcado, otra vez! ¡Marcado, me rebobo! ¡Marcado, me rebobo! ¡Ellio! ¡Ellio! Ok ¡Curra! 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 Ve al hangar y busca documentos de carga Esto p***** Si, casi se va a 3 Si, casi se va a 3 Es como los gringos Es todo lo que dicen los gringos Easy Nice Hijos de p***** Si, si viene de acá Está amargado Ok, bien Péguenle a comadreja Daño adelante Daño adelante Agua 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 Un minuto Radio enemiga interceptada La division está en la zona No toquen el avión, repito No lo toquen No hay alto que quiero Preocupanos. Tienes que investigar ese avión Directas del punto donde vas a trabajar No es luz, no Un minuto Echen cubra enfrente ¡Uuuu! ¡Corre! ¡Uuuu! ¡Corre! ¡Y el lanzo es punto recto también! ¡No! Cuando se abre este es virgen se apretan en su punto recto ¡No! 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 ¡Por a... ¡No! ¡Vámonos! Y falta uno allá atrás Sniper El sniper, el sniper, nooo, se va a parar El Razorback debe ser el nuevo sistema de arma móvil de los colmillos Es algún tipo de vehículo, es algún tipo de vehículo Pero no se menciona que sea para el combate Aún así le va a parar con él En Sirias Sirias Ok Ah, me aventé, irá a la del hapo doble vez Nah, mames No, no, no Con Miguel Ok Ahora Comandrejan no responde, asuman que está muerto Recibido, prepárense todos para el contacto No Son dos, necesitan dos pulsos Son dos pulsos Pero echen el de aquí porque A mi no creo que me caiga Ya no caiga No Si No En�� No 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 La No No Ni Sistema reestablecido. Prepárense para cualquier cosa. ¿Quién sabe qué otras sorpresitas se guardan bajo la manga? ¿Quién sabe qué otras sorpresas se guardan bajo la manga? ¿Quién sabe qué otras sorpresas se guardan bajo la manga? en línea sistemas principales al 76 por ciento preparación para el combate completa en menos 60 segundos no podemos perder el aeropuerto esto se terminó y y a puntuación de 50 destruye esa manera porque ya entramos en tres 2 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.